2, 1 Dimmelo eh. Vabbè andiamo pian pianino e poi ci sono sempre dei buoni affigli sulla sinistra eh. Ti capi? La fine del trucco è tenersi a sinistra. C'è tra i punti dove c'è la corda. Poi tutto il resto è cioè stai sempre in piedi. Non ci sono dei punti in cui devi arrampicare che dici se perdo il piede. Cioè appoggi sempre bene. E' bello quando non c'è il vento eh. Non ho idea di dove sia ma guarda che infatti è lì eh. Dico da lontano sembra ancora più alta. C'è più alta e più lontano. Più lunga ecco. E dire che da lontano sembra più lontano mi sembra ripetitivo. Bello questo anfiteatro. C'è. C'è. y 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